Mi nombre es Christian Pagoy y mi código es 6542. Mi nombre es Ocetedo y mi código es 6632. Mi nombre es Michael Santillán y mi código es 6610. Nosotros vamos a ver el tema sobre las matemáticas discretas en la ingeniería de Southwest y su importancia. Las matemáticas discretas son importantes porque podemos relacionarlas con diferentes tipos de problemas matemáticos y los mismos que los podemos incorporar en la programación. Pero también en esto vemos el lenguaje matemático al lenguaje normal y de ahí podemos entender eso y transformar el lenguaje computacional en el momento de programar. Y por eso también vemos las fórmulas y los precios al realizar. Entonces de esto también se deriva el I, O y las demás funciones que nos ayudan a determinar las lógicas y los límites de cada programa, ¿verdad? Sí, también por eso viene la función sí, para y el do way. De ahí también las matemáticas discretas nos ayudan a mejorar lo que es la lógica de programación para realizar los diferentes programas con las funciones que ya mencionaste antes. Pero en primer lugar en matemáticas vemos primero la lógica y el lenguaje matemático. De ahí viene donde se introduce la programación. Primero desarrollamos la parte matemática y después la parte de la programación. Ah, entonces ya que todos se basan en las mismas matemáticas discretas, es por eso que todos los lenguajes de programación tienen una estructura bastante similar, ¿verdad? Sí, todo se baja en un conjunto de pasos para seguir de una forma ordenada, los cuales en la matemática discreta lo empleamos para calcular diferentes posibilidades o implementar soluciones a cualquier problema utilizando estas matemáticas. Y analizamos un tipo de lenguaje y todos los lenguajes posibilidades que hay y solo vemos en una forma entera. En la programación más se usa fórmulas enteras, ¿verdad? Sí, se usa más fórmulas enteras. Eso quiere decir que utilizamos la programación y también las estructuras discretas están estrechamente vinculadas. Y por lo tanto, a través de estas también se hacen los diferentes programas que ayudan a otras materias, por ejemplo, medicina. Sí, por eso de la matemática también nació la programación, por eso es fundamental para eso. La matemática y la programación siempre han ido a la par en el desarrollo e implementación de las mismas. Y ahora se utiliza mucho más, ya que cambiamos del lenguaje de programación que antes era de 0, 1, 0, 0, 1 a 1 más lógico. Sí, por eso las matemáticas de los primeros lenguajes que se usaban, o sea, claro, fue el código binario, de ahí fue para las computadoras. Por eso ahora los diferentes códigos, las matemáticas se usan también en programación, o decir, un lenguaje más común. Claro, como en las matemáticas discretas casi igual recién vimos lo que es la... si es el álgebra booleana, entonces el álgebra booleana se aplica, es totalmente la base total para la programación. También eso es lo de las tablas de verdad, lo de sí o para, también se usa mucho en la programación, hay muchas de las funciones donde se usa sí, para. Entonces también en lo del valor de verdad, en eso se basa el 0 y 1, el 0 es falso y el 1 es verdadero, de ahí tantas operaciones que se aplicaron posteriormente. Claro.